¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Valance. ¿Saben algo? A la hora de calificarnos a nosotros, los venezolanos, la gente utiliza toda clase de apelativos generosos. Dicen que somos gente de bien, que somos trabajadores, que nos levantamos temprano, que somos hospitalarios, que somos gente enormemente creativa, que somos generosos con los demás, que nos encanta la fiesta. Rumberos también nos dicen y trabajadores. Trabajadores, trabajadores, trabajadores. Vamos a tener con nosotros una persona que viene del exterior, ella se llama María Rosa Fernández. ¿De dónde vienes tú, María Rosa? De Italia. ¿De Italia? Sí. Bueno, con nosotros está una persona que no necesita presentación. Con nosotros está Coquito, él es animador. Es el primer bonchón que hay en este país. ¿Cómo no? ¿Tú eres trabajador? Mucho. No lo creo. No lo creo. ¿Tú eres trabajador? Mucho. No lo creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Y primero que nada, a mí me gustaría hablar con la persona que viene de afuera, porque nosotros nos miramos de una manera, María Rosa, y los extranjeros nos miran de una manera muy diferente. Los venezolanos tenemos un gran argumento para decir que nosotros sí somos trabajadores. Y el gran argumento es porque si uno sale para la calle a las seis de la mañana, esas calles están así full de gente. Un pueblo que se levanta a las cinco y media de la mañana no puede ser sino un pueblo trabajador. ¿Es cierto eso? Es cierto, pero no son trabajadores. Porque ellos se levantan temprano, pero siempre al trabajo llegan tarde. Cuando llegan tarde siempre agarran una excusa, o que me se enfermó mi hijo, o que me levanté un poquito más tarde, el despertador no me sonó y no les gusta trabajar. Son muy flojos los venezolanos, para decirles la verdad. Yo tengo en Venezuela hasta hace cuarenta y pico años, y te lo digo con seguridad. ¿Y vienes de qué parte del sur de Italia? De Palermo. De Palermo. Ay, Dios mío, querido. Bueno, estar en Sicilia es entender en buena parte a los venezolanos. Sí. Porque los venezolanos nos parecemos muchísimo a los sicilianos, ¿no es cierto? Somos desordenados, ¿no es cierto? No, pero los italianos son muy sicilianos, aunque ellos son muy trabajadores, son muy responsables. Aquí no, aquí no les gusta trabajar, porque yo he trabajado en práctica, en todas partes, y siempre los venezolanos cuando hacían algo ya, ay, eso me cansa, este otro, y ya no querían trabajar y lo despedían, ¿no? Por eso, porque no quieren trabajar, lo que siempre hay más, a veces buscan los extranjeros, por eso, porque a los extranjeros sí les gusta trabajar. Bueno, yo cuando llegué aquí trabajaba en práctica, después, bueno, así me puse mi propio, me casé y me puse mi propio negocio, y lo empleado que teníamos, de nada. Fíjate que hasta, no quiero decir tanto, pero si a esta le gusta, agarra cosas que no son de ellos para ser reales. Entonces, yo me di cuenta, y bueno, pasó lo que pasó, pero de trabajar, nada, nada. María Rosa, ¿trabajar con venezolanos es un verdadero dolor de cabeza? Es un muy dolor de cabeza, es muy difícil, porque uno le puede decir, haga esto, haga lo otro, que se quejan, que una cosa, que uno es malo, o que uno, ¿por qué? Porque los extranjeros somos muy trabajadores, y ellos no, no les gusta trabajar. Y bueno, se toma cerveza, se engaña, como se dice en venezolano. Llegan a la casa, borrachos, no entiendo ya los bolsillos vacíos, y a la pobre mujer, cuando llega, quieren lo que les sirve la comida, porque yo he vivido con, cuando llegué en familia, con familia, así, con venezolanos, y lo que le llegaba a las dos de la madrugada, cualquier hora que sea, querían no la comida, todo en borracho, y hasta me atrasaron mucho a las mujeres. Has dicho una tercera cosa, un dardo, otro dardo más para los venezolanos. Tú acabas de decir que no solamente, no son trabajadores, además, son unos grandes irresponsables, pero también maltratan a sus familias, entonces definitivamente los venezolanos son unos seres devaluados. Y eso es, estamos como estamos, la pobreza, la cosa, que no trabajan, no les gusta trabajar. Pero fíjate una cosa, ella dice una cosa que era bien interesante, que es que efectivamente los fines de semana uno no ve a la gente, sino única y exclusivamente con una botellita de cerveza en la mano. No hay necesidad de ir para las organizaciones, porque las organizaciones toman de la puerta para adentro. Mi pregunta es, ¿eso lo hacemos únicamente los venezolanos? Sí, yo creo que sí. O sea, los extranjeros que viven en el país no hacen eso, entonces, el fin de semana. Bueno, es posible que se contagien igualmente con los venezolanos, pero sin duda, en una condición muy venezolana, eso de que tú te vayas pasando, sobre todo por los barrios, donde vas pasando, y tú te encuentras que la gente está fuera de las casas porque hace calor, montados encima de los carros, que no son suyos y no son de otras personas, con una botellita en la mano y se pueden pasar el fin de semana así. Es decir, pensar en que déjame ver cómo utilizo el fin de semana para elevar el nivel cultural de mis hijos, para llevarlos a alguna parte. Eso no existe aquí. Déjame tratar de conseguir el mínimo necesario de plata para poder tomarme una cervecita y ver a ver cómo vamos andando. Hay mucha gente que piensa que los venezolanos que tienen algún buen nivel, en el sentido de que sí son personas responsables, trabajadoras, son aquellos venezolanos que tienen sangre europea, los que son hijos o nietos de portugueses, de italianos, de españoles, son los que tienden a ser mejores porque los europeos nos inocularon. Yo tengo a los europeos muy cerca porque tengo por la rama de mi papá, tengo todos franceses y por el lado de mi mamá son alemanes. Entonces, yo siento muchísimo que eso influye mucho en la vida de uno y en la manera en que uno aborda las cosas. Pero el típico, típico, típico venezolano, como tú, es una excepción. ¿No es cierto? Ahora igual es cuanto llegamos, porque ahora hay más niños abandonados. Los venezolanos no se preocupan para los hijos, ellos piensan solamente para ir a tomar, mira. Los venezolanos, mira, no saben lo que es sacrificio. No lo saben porque no lo hacen, no lo han hecho nunca. Nos dice María Catalano, que ha estado con nosotros esta noche y que tiene 40 años en Venezuela, de que el que viene de una raíz totalmente venezolana está fregado de por vida. Porque esa persona va a ser un flojo hasta que se muera. Ahora, una cosa es que el venezolano, su productividad no sea la mejor y otra cosa es lo que realmente produce. Tú estás siendo muy indulgente con los venezolanos. Mira, no es que... Estás siendo muy dura con los venezolanos. Es que no es que sea indulgente, sino que el problema es que la gente dice... Fíjense en una cosa, sin ofender, sin ánimo de ofender. Si la mafia es siciliana, Sicilia es Italia, luego todos los italianos son mafiosos. Esa es una generalización. Pero los países tienen sellos. Tú eres fichólogo y tú sabes que dentro de los países hay sellos. Hay países que uno sabe que son enormemente combativos. Y hay países que uno sabe que son verdaderamente, pues, no me importistas. Y entonces, nosotros claro que tenemos que tener un sello. Todas las generalizaciones son malas, pero claro que nosotros tenemos un sello. El sello nuestro es el sello de la flojera. Pero si este país fuera un país eficiente, nosotros estaríamos rellenos de empresas. Rellenos de empresas. En Colombia están rellenas de empresas. El caso, queridos amigos, es que tenemos muchísimo que aprender de los extranjeros. Pero tampoco es cierto que los venezolanos somos todos unos manganzones. Lo que sucede es que nosotros también vivimos en una sociedad enormemente fracturada. Y fracturada de una manera social terrible. Y entonces, trabajar a nosotros nos cuesta muchísimo más. Porque las necesidades nuestras son infinitamente más grandes. Y hay un hecho súper conocido, que la mayor parte de los países pobres viven. Ellos siguen en una línea muy cercana al Ecuador. El mundo está dividido de esa manera. A nosotros el trópico, el petróleo, los malos gobiernos. Y además una tendencia natural que tenemos a hacer gozones. Hacen que nosotros seamos un poquito menos trabajadores. ¿Es eso un pecado? No. Ocúpese usted de su familia.